Hola, vamos a continuar con el tema de la política Y bueno, en este caso, concepciones de política Más amplias Concepto amplio de política, una definición más amplia Alcuñada de diversas lecturas nos haría definir la política como Toda actividad, arte, doctrina u opinión, cortesía o diplomacia Tendientes a la búsqueda, al ejercicio, a la modificación, al mantenimiento A la preservación o a la desaparición del poder público En esta amplia definición se puede observar claramente el objeto de la ciencia política Entendido como el poder público, sustraído de la convivencia humana Ya sea de un estado, ya sea de una empresa, un sindicato, una agrupación, una escuela, una iglesia, etc. Es por ello que cuando se utiliza la definición más amplia de política Se suele aclarar que esta es una actividad de la que es muy difícil sustraerse Por encontrarse en casi todos los ámbitos de la vida humana Esto es muy interesante Continuamos Continuamos con el curso de política Gracias por ver el curso de política